¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Desde cuándo? Viguito, son cosas que a ti en la vida te han importado. Así que no tienen por qué importarte ahorita, ¿ok? Bueno, si no sabes, estoy trabajando con mi papá en la asistencia social. Así que podemos ayudar a los chavitos y todo, aunque no lo creas. Bueno, si quieres ir al acaso hogar para hacerle campaña a tu papá, discúlpame, pero no lo vas a lograr, ¿ok? Ni te pares ahí, neta. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo también puedo hacer lo que yo quiera. Si yo quiero, te puedo aventar esas bolsas en la cabeza si te paras ahí. ¿Entendiste? Ojalá que sí. Vaya. ¿Nos vamos a ver? ¿Nos vamos a ver? Claro que sí. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Te empujan! Oye, qué bonita pareja hacen tu hermano y la pelirroja bonita, ¿no? Consuelo, Consuelo, no tienes que escribir todo. No tengo que escribir todo. ¿No? Escribirlo. ¿Qué onda, Roberto? ¿Qué pasa? ¿Pasa que ya está en mi ropa? Oye, ¿quién te trajo esto? ¿Quién te lo mandó? Me lo mandaron en un taxi. Me lo mandó Alma Rey. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste usted de algo? No, hombre. No, no, no. ¿Qué va a pasar? Algo. Mira. Y la ropa está padrísima, ¿no? No, no, hombre. Increíble. ¿Qué pelota? Este vestido está padrísimo. ¿Verdad? El color. Qué linda. Calma, reina. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Ebrudé? ¿Qué onda, qué onda, hermanito? Oye, hermanito, hermanito. ¿Qué no te dijo, Roberta, que no vinieras? ¿Que no vinieras? Mira, Rey, Consuelo está cansada por los tacones y toda la onda, entonces... No, estoy cansada. Traele una silla, ¿no? Ya que estás vayando a los chavitos. Trae una silla, hermano. ¿Qué te parece? Sí, hermano. ¿Eh? Sí, hermano. ¿Eh? Sí, voy por ella. ¿Sí harías eso por mí, Javi? Claro. Gracias. Sí, bueno, voy por ella, Rey. Voy, voy, voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Está bien, voy a ir por la silla. Está bien, voy a ir por mi silla. Quiero ver. Yo espero. No, no, no. En la noche de brujas traen fuegos pequeños y roqueros dragones vuelan en el cielo. Las las juntas las cosas con chamarras de cuero sonarán grabadoras de caramelo. En la disco más frecuentaba unas niñas chiqueras que parecieran brujas de cuento son las princesas. ¡No! ¡No! ¡Bravo! 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 ¡Bravo a los almorones! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. ¡Bien! Ormadito. Oye, right. Roberta, ¿por qué nos dijiste que ibas a cantar, eh? Habíamos tirado a todo el mundo aquí, ¿eh? ¿Perdón? ¿Cómo se llama esta casa hogar? No, perdón. Me caí, me caí. Roberta, ¿por qué la tiras? ¿Qué te pasa, Roberta? A ver, no, no escuchas. Ella está diciendo que se cayó. Es muy diferente a que yo la haya tirado, ¿ok? Es muy diferente a que ella me haya tirado, ¿ok? Muy diferente. Además, desde que llegó se está cayendo. Claro, Diego, aparte, tranquilo. O sea, ¿por qué le hablas así a Roberta? Tú no te metas. Fue un accidente. No te metas, ¿eh? No te metas, ¿eh? No te metas. No te metas. Diego, a ver, espérate. ¿A qué viniste a pelear? Te dije muy claro desde allá que no vinieras. No vine a pelear. Simplemente tenía que ayudar. Que vino a ayudar. Y aparte, te traes a la pobre patas de trapo. Me traes a la pobre patas de trapo. ¿Por dónde? Es que es demasiado tranquilo. De trapo. No, 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 no puede ser. Mira, lo bueno es que Chalito está muy bien. Mírala. Muy bien. ¿Verdad, Chalito? Sí. Ya, ya pasó. Lo bueno es que ya pasó, Chalito. Ya pasó. Ya pasó. No tienes que escribir todo. Ya terminó. Ya pasó, Chalito. No, déjala, déjala, déjala. No tengo que escribir todo. Está bien. No tienes que... No. No. Bueno. Bueno, contestó. Bueno. ¿Telefono? ¿Qué te dijeron? Nada, ya me tengo que ir. Voy contigo. Vamos contigo. No, 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 no. Mejor tú quédate y arregla con Rita lo de la presentación de RBD para beneficiar a los niños. Ay. ¿Qué? No me dijeron nada de eso, o sea. Si tú me acabas de decir que ¿por qué no cantamos todos juntos? Ahora, ya que tuviste esa grandiosa idea, arregla lo de la cita, ¿por qué? La grandiosa. Ya me voy. Yo voy a ir mejor. Yo me voy contigo, Roberta. No, no, no. Tú no vas a ningún lado. Tú no vas a ningún lado. Diego, me dijo Roberta que contigo arreglaríamos los del concierto para los niños y aparte que iríamos a una fiesta americana a vender la ropa de ellos mismos. No, sí no hay problema. ¿Sí? Sí, no hay problema. ¿Seguro? Entonces, vente conmigo. ¿Cómo? Pero, mi amor, no puedo. No puedo, chaparros. No me puedo quedar ahorita. Ándale, sí. Sí, quédate. Pero tengo una idea. Vamos a hacer un juego, ¿ok? Vamos a jugar a que ustedes son unos guerreros y que tienen que atrapar a la bruja mala para que no molesten a los príncipes buenos, ¿ok? Entonces, tienen que atrapar a la bruja, no dejarla escapar, porque si no la fiesta se va y se arruina, ¿ok? ¿Saben quién es la bruja mala? ¿Quién? La güera me saca de ira. ¿Ya viste cuál? ¡Córranle y atáquenla! ¡Ey, es el enemigo! ¡Adelante, mi querido! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! Acabamos de enterarnos que al parecer Gastón tuvo un accidente y el teo y Lujano estaban con él. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? ¿Están bien? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, llévenos, por favor, llévenos. No, no, no. Por favor, se los escuchó, llévenos. Ningún alumno va a salir de aquí del colegio, entiéndame. Mire, usted no me hable de tú siquiera, ¿eh? No, les dije que no. Por favor. ¡No, no, no, Fernández, no! Por mis... Por mis fueros y por mis poderes de director, nadie va a salir de aquí, ¿no entienden? Profe, por favor. Yo voy a ir, chavos, no se preocupen. Por favor, es importante que ustedes se queden aquí, de verdad. Por favor. Yo sé que tiene la mejor intención, pero no compliquemos más las cosas. ¿Qué onda? Te estaba buscando. Quiero contarte que ya se solucionó. A ver, ¿cómo es? Ya arreglé toda la presentación. No, 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 ¿cuál arreglé? Lo arreglé yo, tú, él estaba muy ocupado, ¿sabes qué haciendo? A ver, ¿sabes qué? A Consuelo ayudándole porque todos los chavos se ponen sobre ella. Ah, a Consuelo, a todos los niños encima, así, tenía 13 años, la pobre chavita. Bueno, ya, cállense, cállense, por favor, ¿ok? Ustedes no saben por qué vienen llegando, pero... Luján, Tebe y Miguel están en el hospital. ¿Qué? ¿Qué pasó, qué? Yo no sé qué pasó, solo sé que hubo un accidente, pero si quieres ver la dirección igual tienes más suerte que yo. Voy para allá, te tengo la mira. Hola, mira. ¿Qué onda? Qué bueno que se fue. Aprovecho para decirte, no sabes lo que me acaba de decir Diego. Dice que ibas a estar súper celosa, que porque Consuelo es más bonita que tú. ¿Cómo ves? Eso dijo. O sea que aparte de todo, ¿cree que soy fea? Aparte de todo, estoy bien fea. Qué chido. Está bien como si me importara, por favor. La... ...stupideza. Estoy bien. A ver, mi chavo, explícame que no te entiendo nada. ¿Qué es todo esto del desfiguro del beso y... ¿qué te pasa? Lo que pasa es que no puedo vivir sin ti, Roberta. Javier, es que la onda no es así. O sea, yo no quiero nada contigo, o sea, de eso. El viernes va a tocar con su banda, con sus amigos de... RBD. RBD. Ajá. ¿Qué Diego va a hacer con RBD? Querida, les conseguí un concierto este fin de semana. Es broma. ¿En dónde? En Los Ángeles. ¿Qué? ¡Esoyente! Como dice en Los Ángeles. Oye, oye, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer con la tocada de los niños? ¿Qué? ¿Por qué? ¿La casa va? No manches. Pues lo tenemos que resolver de alguna manera, porque ya habíamos quedado allá. ¡Gracias! ¡Gracias!